¡Nos tocó, ole! 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 sus males quien canta espanta sus males quien llora los aumenta que no hay para un hombre afrenta cuando las causas son tales los más fieros animales los más fieros animales los más fieros animales lloran de pena y dolor quien no llora por amor todo del amor lo ignora un perro en el monte llora se ha perdido a su señor yo vi un presidiario un día yo vi un presidiario un día que triste y mente en su encierro a las canas de G.A. y en mi rumbo te aborrezco le decía a las canas de G.A. responde en el momento si tú eres un desgraciado por criminal habita aquí aborrece tus pecados no me aborrezca a mí no me aborrezca a mí a las canas de G.A. eso es aborreca a mí no me aborrezco no me aborrezco